No va sigue apostando fuerte por las ficciones turcas. Tras el estreno de éxitos como Fatmagul o El hombre equivocado, llega a la parrilla de cadena temática de A3 Media tras el cristal. Esta ficción ha sido la elegida para sustituir a la ley del amor, que ya se encuentra en su recta final y ha cautivado al público español. La producción se estrenará el próximos miércoles y su historia no dejará indiferente a nadie. Cada día, Nalan sufre el peso del cinturón de castidad que su madre, Feride, le impone como un símbolo del honor que, según ella, debe preservar a toda costa. Para Feride, la pureza de Nalan es lo único que puede redimir a su familia de un pasado lleno de secretos y vergüenzas. Pero detrás de esta obsesión se oculta una verdad devastadora, Nalan no es en realidad su hija, sino su nieta. Este secreto aviva el desprecio de Feride, quien proyecta en la joven un rechazo que ni Nalan ni su padre, Adil, logran comprender del todo. Adil, un hombre tranquilo y de carácter afable, observa con dolor el trato cruel que su esposa le da a Nalan, pero permanece impotente ante la implacable voluntad de Feride. En paralelo, Sedat, un joven apuesto y carismático, disfruta de una vida llena de lujos como el heredero del prestigioso Hotel Koroglu. Aunque tiene todo lo que alguien podría desear, lleva una vida irresponsable, sumido en pasatiempos caros y relaciones prohibidas. Su relación con Kana, una mujer casada y madre de dos hijos, es motivo de gran preocupación para su padre, Rafet, quien ansía verlo casado con una mujer de buena familia, alejado de escándalos que podrían manchar el nombre de los Koroglu. Los caminos de Nalan y Sedat se cruzan, y lo que comienza como una relación aparentemente superficial se convierte en un viaje personal para Nalan. A través de este vínculo, Nalan empieza a redescubrirse, comprendiendo que no todas las historias de amor son como los cuentos que le contaban en su infancia. A medida que avanza su relación, se enfrenta a duras verdades sobre su familia y sobre sí misma, desmantelando la fantasía del, final feliz, que alguna vez creyó posible. La serie Tras el Cristal ofrece un drama profundo protagonizado por un elenco de talento, entre ellos Burku Biricic, Feyaz Serifoglu, Hande Atayzi, Tamer Leventi Serif Erol.